Música Ifam La Falda, Escuela de Artes Marciales, para todas las edades, ambos sexos, Lugones 335, comunicate al 3548-58-5473, Ifam La Falda. Escuela de Gimnasia Artística Déjà Vu, femenina y masculina, a partir de los dos años. Avenida Italia 149 La Falda, teléfono 3548-63-9049. Conás es esfuerzo, Conás es garra, Conás es orgullo, Conás es familia, Conás Rugby Hockey Club, para todas las edades, Alameda Sin Número, Barrio Vertientes, Yardino. Bienvenidos al Espacio Deportivo de Next Televisión, mostrándote toda la actividad del fin de semana y por supuesto lo que vendrá en los próximos días. Justamente nos vamos una semana hacia adelante, hacia el próximo día lunes, donde se va a estar desarrollando la actividad del Córdoba Juega una vez más en la localidad de La Falda. Hace algunos días el Ampiteatro Municipal fue sede de lo que fue la competencia de ajedrez y el próximo lunes el Predio de las Murallas del Club Atlético de La Falda va a recibir al fútbol infantil. Sobre este tema dialogamos con la gente del área de deportes, con Sebastián Oliva y con Cristina Corzo. En esta oportunidad los Córdoba Juega, que como te va a detallar la profe Cris, se van a desarrollar el próximo 27 en la cancha de las Murallas. Bueno Cris, contale a la gente cómo se va a desarrollar esta actividad para los más chicos. Hola Dani, sí, todas las escuelas de Punilla, en este caso Punilla Norte, están invitados a participar de este programa, en este caso es primaria, sí, cordobesitos. Vamos a hacer acá en la zona fútbol, especialmente acá en La Falda, el 27 del 8, alumnos de sexto grado, así que están invitados desde Capilla del Monte hasta Vallehermoso. Esto para que ya vayan conformando los equipos, digamos. Sí, por supuesto, el que esté interesado se comunica conmigo y bueno, se pueden anotar. Por supuesto, tres o cuatro días antes de la actividad. Bien, ya quienes tengan el equipo armado se pueden anotar en dónde, contactándote a vos o en Secretaría de Deportes. No, no, se contactan conmigo a mi número de personal, lo pueden pedir, acá lo tienen. Así que los anoto, esto es escolar, sí, es a nivel escolar, no a nivel club. Contanos un poquitito más del encuentro, ¿es competitivo? Es competitivo porque de aquí pasan a una instancia provincial que se va a realizar en el Kempes a mediados de octubre. Así que, bueno, se pone interesante porque en el Kempes realmente está todo dispuesto para que los chicos vivan una jornada hermosa. Cris, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo llega La Falda a tener este encuentro? Porque, bueno, dentro de este programa, nosotros los coordinadores podemos organizarlo en cualquiera de las localidades que dispongan de la infraestructura necesaria para poder organizarlo. En este caso, La Falda brindó todo lo necesario para poderla hacer. Así que, bueno, por suerte podemos hacer esta actividad. Ya hicimos ajedrez, que fue un deporte comunitario, en la cual también participaron escuelas. Muy bien, muy bien organizado y gracias a la Municipalidad de La Falda, ¿no? ¿La cancha que se va a utilizar? El Club Atlético de La Falda, Las Murallas. Esto arranca a las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 16. ¿Hay algún tipo de requisito para los equipos que se inscriban? Sí, los alumnos deben estar dentro de las edades entre 2006 y 2007, las categorías. Sexto grado o, bueno, quinto grado, pero que cumplan, que estén dentro de estas edades, ¿no? Desde 2006 y 2007. ¿Recordamos la fecha? 27 del 8, desde las 9 hasta las 16 horas. Bueno, allí estarán entonces las escuelas del Valle de Punilla participando de este lindo certamen, de este Córdoba Juega, estos eventos organizados por la agencia Córdoba Deportes. Dejamos la actividad escolar y nos vamos a la actividad profesional, podríamos decir en este caso, o amateur, porque aquí en la Liga de Punilla no hay dinero de por medio, pero sí hay muchas ganas de quedarse con el título del torneo clausura y estos son los resultados de la fecha número 3 del campeonato disputado este fin de semana. Zona A, victoria de Olayón. El equipo de Cruz del Eje volvió a sumar la 3 después de la derrota en la fecha anterior. Le ganó al equipo de Diego Zapata, le ganó al Atlético de La Falda por 3 tantos contra 1. En el Antonio Paredes, en Villa Yardino, Esportivo Rivadavia derrotó por 2 tantos contra 1 a Villas Unidas. En Cosquín, tiro federal, circunstancial puntero del campeonato, le ganó 3 a 2 a la Escuela Municipal de Fútbol Infantil de Vialet Macé. Decimos de momento, puntero, el equipo Celeste había dado cuenta de que Independiente, el otro equipo de Cosquín va a estar jugando en la tarde de hoy ante al San Pedro. En caso de ganar Independiente, volverá a ser puntero de la zona A. Recordemos que en esta zona ha quedado postergado el encuentro que debían disputar en Saldán, Leones y Matienzo de Villa de Soto. Nos vamos a lo que tiene que ver con la zona B, con los resultados de la otra zona del campeonato. Perdió uno de los líderes o al menos uno de los equipos que llegaba en la posición de privilegio a esta jornada. Hablamos de Racing. El equipo de Vallehermoso en el Gigante del Norca cayó frente a Crecer de Montecristo. De buena campaña, el equipo de Montecristo le ganó por 2 tantos contra 1. El clásico del sur del Valle de Punilla entre Martín Ferreira y Deportivo San Nicolás quedó en manos de los Chelcos. El último campeón ganó por un tanto contra 0. En la cumbre, sobre la hora, 25 de mayo, rescató un empate 1 a 1 frente a San Lorenzo de Villa Carlos Paz. Y quizá el resultado más relevante de la jornada da cuenta de la victoria de River. El equipo de César Farías no para de ganar. Tres presentaciones, tres victorias para el equipo del Barrio San Jorge. 2 a 0 en la jornada del día domingo frente al Esportivo Huerta Grande. Recordemos que en el día de hoy se completa la jornada con Esportivo Brasil y Atlético Capilla del Monte en Villa Carlos Paz. Vamos a la tabla. Lo dicho, tiro federal de momento está puntero con 7 puntos. Pero claro, hoy Independiente juega su encuentro pendiente frente al de San Pedro. En caso de ganar, volverá a ser puntero el equipo rojo. De momento, los dos de Cosquín están dentro de los que son los clasificados a semifinales. Si hoy terminara el campeonato, recordando que los dos primeros son quienes van a disputar los partidos por el título. Más atrás está Esportivo Rivadavia, también 6 puntos, pero peor diferencia de gol. Enfi y Olayón tienen 4. Matienzo Alto San Pedro 3. Villas Unidas 2. Atlético La Falda 1 punto. Y Sierra Leones sin unidades. En el marco de la zona B, River, lo dicho, puntero con puntaje ideal. 9 puntos para el equipo del Barrio San Jorge. 5 goles a favor, 1 en contra. Gran campaña. Y hasta acá del equipo de César Farías, puntero de la zona. Crecer Escolta con 6 unidades. Racing también se quedó en 6 puntos. Peor diferencia de gol, por eso aparece ubicado en el segundo lugar el equipo de Crecer. 25 de Mayo 5. Atlético Capilla del Monte que juega hoy. Y Martín Ferreira tienen 4. 3 para Esportivo Huerta Grande. 2 para San Lorenzo. 1 para el... Eh, perdón. Sin puntos digo. Cierran Esportivo Brasil y el Deportivo San Nicolás. Ahí están las tablas entonces, lo que tiene que ver con la Liga Departamental de Fútbol. Dejamos ahora la actividad de la redonda y nos vamos al automovilismo. Porque hay que cronicar el muy buen trabajo que está teniendo un piloto de esta zona. Un piloto de la cumbre que está compitiendo en el rally argentino en la categoría RC5. Estamos hablando de Adrián Sánchez. El otro fin de semana logró una trascendental victoria en un clásico de la categoría como es la Vuelta de la Manzana allí en Río Negro. Con el cuarto triunfo ya queda como puntero del campeonato y saca una importante diferencia sobre su principal perseguidor. 51 puntos la diferencia para llegar entonado a lo que va a ser la próxima prueba, el rally Jardín de la República justamente en Tucumán. Con Adrián Sánchez ya lo vamos en forma telefónica para que nos cuente este muy buen momento que está viviendo a bordo de su forecast. Muy contentos, la verdad que un triunfo que no lo esperábamos y bueno, pero llegó en un rally muy emblemático. Bueno, de alguna manera no lo esperabas, pero el trabajo que se viene haciendo y cómo te venís preparando se ha consolidado paso a paso, ¿no? Empieza a arrojar este tipo de resultados teniendo en cuenta que el puntaje que tenés vos hoy te consolida bien arriba, ¿no? Sí, la verdad que analizándolo en frío el otro día es lo que pasó y lo que viene pasando hace ya un par de carreras es consecuencia de todo el trabajo que hace el equipo, que hace mi navegante, que hace mi familia, obviamente que hago yo de todo punto de vista, físico, después en el trabajo en el auto. Y sí, hemos logrado unos buenos resultados en las últimas fechas que nos posicionaron bien adelante en el campeonato. Imagino que con alegría intensa en la familia por la participación que tienen, ¿no?, en tu accionar en el rally. Sí, sin duda, mi viejo es el que me arma todo el auto, desde punta, desde un mulón hasta el motor lo arma él, así que obviamente muy contento y muy agradecido a él, a los chicos acá, que somos una gran familia, si bien somos todos conocidos del pueblo y no somos parientes, por decirlo de esa manera, somos una gran familia, estamos laburando hace mucho tiempo juntos y obviamente a mi familia que está presente, que directa o indirectamente hacen muchísimo para que los resultados se logren. Adrián, ahora hay que sostenerlo y obviamente para eso hay que trabajar con una cabeza fría pensando en lo que serán las siguientes fechas, ¿no? Sí, totalmente, ya estamos estudiando bien lo que se viene, haciendo números, cálculos, pero sobre todo mantener la diferencia desde el puntaje que hay, viendo que se viene la carrera de Tucumán, que mi principal rival o el rival más directo es de Tucumán, va a andar bien ahí supuestamente, todos los papeles indican que él va a andar muy bien, entonces yo tengo que hacer ahí un análisis de frío y tratar de no perder tantos puntos, después si viene la carrera de Entre Ríos, que es una carrera muy técnica, en donde los motores y los frenajes son el factor principal de la carrera, y bueno, es una carrera muy dura porque si cae una mínima gota ahí se hace mucho barro, se pone muy terrible el camino. Adrián, por tu edad, inevitablemente, imagino que pensás, empezás a mirar el futuro, dentro de ese futuro tal vez más cercano deben estar los proyectos para el año que viene, ¿pensás en eso? Sí, totalmente, todo el día, desde que me levanto hasta que me apuesto pienso en sueño más que pienso, sueño en mi futuro y nunca tengo la esperanza de que por más que por ahí el presupuesto y los números no cierren del todo para subir de categoría, sueño con pasar de categoría a la categoría de Chile, a la junior. Claro, tal vez el enemigo más grande, Adrián, ¿no? El tema de presupuesto, el dinero en Argentina. Sin duda, este país, más que nada en este momento estamos pasando un momento muy crítico, se hace todo cuesta arriba, pero bueno, como te dije antes y siempre con un mensaje alentador para cualquier joven deportista, yo tengo 22 años y nunca pierdo esperanza, así que siempre con ese mensaje tratar de hacer lo que en tu momento te toca y nunca dejar de soñar porque en cualquier momento se puede dar. Decíamos 51 puntos, ¿eh? La diferencia que le ha sacado a Pablo Morán, el tucumano, en la categoría de RC5, más de una carrera ya le lleva de ventaja en la categoría de RC5 a Adrián Sánchez, con lo cual, bueno, se espera que en estos últimos cuatro, las cuatro paradas que va a tener el rally argentino, pueda obtener buenos resultados y en definitiva coronarse como campeón, lo cual sería algo realmente notable para este joven piloto de la localidad de la cumbre. Cambiamos de tema, nos vamos un poquito más al norte en la geografía, llegamos a Capilla del Monte, lo anunciábamos la semana pasada, se iba a estar realizando la primera jornada de este campeonato argentino de aguas frías, en la modalidad de aguas abiertas en el dique El Cajón, con presencia de nadadores de distintos puntos de la República Argentina y una presencia local desde Vallehermoso, llegaba para esta competencia con mucha expectativa, con muchas ansias de lograr un buen resultado, Manuel Gorjón. Tanta era la expectativa que se había puesto en la previa que finalmente quedó coronado con lo que se hizo dentro de las aguas del dique El Cajón, porque Manuel Gorjón se quedó ni más ni menos que con la victoria en la categoría de 1000 metros. Con él dialogamos, esta comunicación telefónica contándonos la alegría de la victoria. Ayer en la competencia que estaba yo, eran 1000 metros de aguas abiertas, sin traje ni aprens, sin ninguna protección, con una temperatura del agua de 9 grados, y teníamos 87 competidores en mi prueba de 1000 metros. Eran 87 competidores y bueno, por suerte estábamos mezclados, por suerte yo pude quedar segundo en la general y primero en mi categoría. Y entre todo, sumando a los chicos que nadaban con trajes y sin trajes, en total éramos 87 nadadores que vinieron de Neuquén, Río Negro, Tucumán, Mar del Plata, Buenos Aires, bueno, de Córdoba, de Jesús María, a Río Tercero, a Río Cuarto, de todos lados vinieron. Así que la verdad que un evento muy lindo, muy importante, y es la primer fecha del circuito cordobés, el primer circuito que se hace acá en Córdoba de aguas frías. Así que la primera fecha y muy, muy contento de haberme quedado en el primer lugar en mi categoría y segundo en la general. Y todavía nos queda el 16 de septiembre otra fecha más y en octubre la tercera fecha, que todavía no tenemos los lugares definidos. Así que, bueno, contentos y muy agradecidos. Septiembre y octubre, entonces, serán las próximas competencias que tendrá Manuel Gorjón, este nadador radicado en la localidad de Vallehermoso, que de alguna manera ha sido apoyado por la Municipalidad de Vallehermoso a la hora de poder llegar a competir de manera correcta en este tipo de campeonatos. Sobre este tema, sobre el apoyo que el municipio le está brindando a diferentes deportistas y también sobre lo que significa la natación en la región, dialogamos con una de las personas encargadas del área de deportes, Luz Lucero. Sobre todo a deportes que sean sobre la zona. Nosotros tenemos un montón de ríos, de lugares donde se puede nadar, así que es importante promocionar esto del nado en aguas abiertas. También, bueno, la idea es apoyar a nuestros deportistas de Vallehermoso. Bien, para aquellos chicos jóvenes que vean esta nota y que quieren empezar a incursionar en esto de aguas abiertas, ¿cómo tienen que hacer? Nosotros en la escuela de verano siempre desarrollamos el tema natación a full porque es muy importante que todos los niños sepan nadar, sobre todo en nuestra zona que hay ríos. Del resto del año, lamentablemente no contamos con pileta climatizada en Valle, pero hay varias piletas en las que se puede uno acercar. Siempre se hace como una transición, siempre lo primero es aprender a nadar y después llevarlos a las aguas abiertas. Con esta información cerramos nuestro segmento deportivo. Por supuesto, el reencuentro será dentro de siete días en la pantalla de Next Televisión. ¡Gracias!